¿Ya sabes cómo pagar tu factura de energía por PSE? En ESA te explicamos cómo puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar a través de nuestra página web. Primero, ingresa a www.esa.com.co Segundo, haz clic en la sección Paga tu factura. Tercero, haz clic en PSE. Cuarto, digita el número de cuenta que está en la parte superior derecha de tu factura. Quinto, verifica que el valor a pagar corresponda al de tu factura actual y haz clic en Pagar. Sexto, luego ingresa el correo electrónico que usas para realizar los pagos por PSE. Séptimo, selecciona el banco con el cual vas a realizar el pago. Luego, haz clic en Continuar y automáticamente se te redirecciona a realizar el pago en el portal bancario. Octavo, una vez realizada la transacción, el sistema emitirá este documento que certifica que el pago fue exitoso. Utiliza el documento de ayuda que encontrarás en este espacio para que puedas realizar el pago. Y recuerda tener activada la clave virtual de tu banco para pagar tu factura de energía. En esa seguiremos trabajando por la comodidad y el bienestar de nuestros clientes y usuarios. Esa, energía que une.